¿Cómo te matan al tira? ¿O qué malo culiao? Ah, lo hicieron caco ¿Vamos a dar cara o no? Vamos a agarrarnos ¿Vamos a buscar chalecos? Acá, vamos, vamos El culiao se arrancó, ya, vamos ¿Qué fue el culiao Perken? ¿Vamos para abajo o para arriba? Dale, dale ¿Dónde está la wea? Ahí ¿Ahí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, no es este edificio, es el otro Ya, salgamos, ¿no? Vámonos, ¿no? No vea ni un culiao ese Anda una loba allá, mira, ven Bueno Yo tengo aquí la wea, pues Lo tengo y sacaste tu wea Eso, eso Ya Ya, pero vamos a un lado para poder tirar la wea, pues Ya O vos su chaleco así Están agarrando, allá, mira Allá se están agarrando Para, mira Buena, salvo A ver Andes con algo, ¿no? Te tiro la tienda No, pero vamos por... Ah, ya la tiraste, ya Veo, la de acá nomás Oh, aquí sí Una 99, que bello Su casco de hilo Un resto de balas, ahí está Ya, estoy listo Vamos Vamos a esperarlo, cuando salgan los culéas se están haciendo picos ¿Ven? Jeje Van a subir en cualquier momento Esperemos por acá nomás Escucho a wanes curándose Puede estar abajo Por acá no había entrado No Jeje Se están tirando una... ¿Subamos o no? No, pero A ver, espérame O nos buscamos Acá está... Mira Acá, pues chero Vamos Ya, vamos Venga Cuidado Cuidado Despacito, despacito Que andan por aquí Lo escucho Están abajo, están abajo Están por aquí Están allá, mira Abajo, cuidado Están allá ¿Están allá? ¿Están allá? ¿Están allá? Sí Están allá, se fueron Está en la internet Ahí atrás Mira, un chaleco azul Oh, falta un un hueón por ahí vienen cuidado vamos a abrir la puerta para que entre un poco fresquito cerré la reja dejé la puerta abierta oye, el más fresco que tu vas abajo, eh no, eso es tan demorado caleta, tírate a la pelea que no pillamos ni uno ya, no, eso es ya, ven para acá por favor las tienen miedo porque se nos arrancan los buenos de Resident Evil 8 van a ver che, Draquito viste todo lo de Resident Evil 8 lo que mostraron hoy que hueá mostraron mostraron todo el juego mostraron todo el juego boludo, como va a ser todo te lo juro, no me gusta no me gustó el 7 menos me gustó el 8 el 7 a mi tampoco me gustó bueno y es una vuelta pero después mostraron después de eso mostraron un juego que se iba a llamar Re-Verse que va a ser tipo una especie de Fortnite pero con personajes de Resident Evil y todo donde va a ser un juego así online de tiempo así en tercera persona Versus con los personajes de los juegos todo donde te va a poder elegir Nemesis te va a poder elegir yo voy a jugar con Hank corta la 8 yo me elijo al Hank ah si pues si a todos los marigones les gusta ese chupame el pingo chupame chupado el pingo bueno sale el 7 de mayo el Resident Evil 8 ya sigue rápido si ya ya el fan todo lo que tienes que pensar no se va a vender no encuentro que esté llamando el cual el el 7 y el 8 eh va a andar bien boludo porque tiene una buena atmósfera va a ser bien de terror vámoslo en la girola pero pero ya todo el universo de la gente si te hay quizás eh supuestamente que todo lo que pasó el 5 y el 6 no el 7 boludo el 5 y el 5 explotó boludo explotó el 5.000 boludo si dejó de ser canónico no chupame el pico ¿no? ¿qué salió por ahí? ¿cómo van? todavía están quedan 8 equipos aquí vamos a dejarla cagá ¿qué? ¿dónde está? ¿qué juego? no lo vi ¿qué juego querés jugar cooperativo? querés jugar sin el 5 con el 5.000 oh podríamos hacerla ah bueno yo los tengo todos yo vengo al al admin de refugio de Chile el web me comparto lo tengo gratis cuidado cuidado ven pa acá para arriba cuidado ven pa dentro ven ven entrate oh hay un pelé recárgate yo lo espanto afuera afuera ahí está acá Cuidado que hayan ahí los dos Está allá arriba Oh, me botó Me voy a ganar una acá Ya, ya Me he cambiado de celular a teléfono Estamos más cojos que la de Silvia Igual quería dar cara Igual pegué algo Un shotazo Ya, Pepino, estamos Voy La primera weá, 15 minutos Por eso es que cae el choque Sí, que no sé ¿Qué pasó? Cierto que estoy terminando una Ya Una hueá buena En 6 segundos Muy bien Ayer le falta el guacho el traje rojo No, solo la tienes que comprar No, te tienes que comparte un traje rojo Choro Es de la sangre Es cuando te pitea ahí a los locos Y te quedas chorreando la sangre ahí Si no nos traje el carrete, te voy a tirar Tequenova Tequenova Tequenova, chupo, güern Tequenova 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 Como sea, contra la máquina Si pudiese modear en el Tekken, ¿qué modearía? Pondría a Kira, sacaría varios personajes que me odio y metería a los del Virtu Fighter a la amiga Me pongo a Shao Kahn Me pongo a Shao Kahn Me pongo a Shao Kahn Oh, estaría bueno con los golpes del... Cuerta Ya que se tire otro No, dale, calma a Fede Que aquí me estoy sirviendo Quédate Demórate, pato Uy, estaría bueno un Shao Kahn porque ya tenis los golpes con este buen del... Del Niado de Akuma Nooo, tomo... El... El... El buen de la serie Si Dale, no me aguacho, tirate El Negan El Negan Ahí tenis todos los masasos Che, Draco, ¿qué vas a hacer? ¿vos vas a jugar? ¿qué chucha vayas a hacer? Eh, jugar KT-feo por favor Ah, porque te veo en el Tekken y yo voy una bruta... A ver, el KT-O El KT-feo por favor ¿Aca? No quiere... no quiere... no quiere... no quiere... no quiere jugar KT-feo Pero ese Shabbatalleno chaleco, un niño no lo... ¡Qué, qué, qué, qué... qué fue... qué fue lo que me dijo hoy... me dijo... ah, hoy nada de KT-feo, hoy Tekken Me mandó la foto de dos... dos Chelitas ahí ¿Quién? El Shogun Vos lo conoces 5000 Si has jugado con él Si quiere practicar Tekken Está en la etapa de enamoramiento Como viste recién Arrancás Estás jugando Claro Pero él lleva poco tiempo Lleva 6 meses Lo ama el juego Practica todos los días Le pone ganas No es como yo que llevo 3 años Y ya no quiero saber nada Quiero que salga un nuevo Tekken O me voy a abrir 2 fighters Estás a llorar Anda fuerte Si el Shogun no nos acompaña No podemos hacer nada de 2 No, si de 3 No lo pasamos Vamos Vámonos Vámonos Vengan por acá Salgamos Miren yo tengo los super y los vamos No, no esperate bajemos que hay más loot abajo No hay Oye, ¿Sensui está vivo? No ¿Cómo que no vas a estar conectado? No sé nada Pero no, no, no está conectado en Steam No, hace rato que no hablamos Está en el Discord No, pero no habla No nada Y responde los mensajes privados A ver si te responde A ver si te responde A mi siempre me responde vos Por eso digo Ya el otro día me respondió Pero no me siguió la conversación Ya vamos a pelear Está molesto conmigo No, estamos listos Vamos Está todos Todo loco Y me llegó corriendo y falta Como cuando le decían Como cuando le decían Me veon a danas Me ayudan No me avisan Se conecta al Zimiter, menos de 1 minuto. Yo tengo una chiquilita en la mancha. 301. Se conecto al Zimiter. ¿Le gusta? 2. Ah, si. No cae a nadie. Yo tengo una R900. Esta es 99, eh. Va, R99. Ahí hay una, mira. No, pues la tengo yo, pero... Ah, dale, toma. Le escribí y le puse que eres perder como en la guerra. Cualquiera las dos, toma. No me vas a contar. Pues con esa, Juan. Debes tener más dudas. Esa es buena. Vale, wech. Ya, movámonos, Juan. No. 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 ¿Cómo voy a ir aquí? Para los dos lados esta, weá. Puede ir cualquier Winnie ahí. Piso. Es, me dio. Vámonos. A buscar el auto. Poder ir, acesos. No, vay. No, vay. No, vay. Me lo sé. No te pierdas tuya. Ni que sea, ni que sea y que sea. No, no, ni que sea. No, no ni que sea. No, no, no. No, no hay. Vaya por acá. Ahí por arriba el techo No, ahí caímos arriba el techo Se va para adelante la wea Ya cuidado aquí La wea wea Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Está looteado Por eso, si se olvida Está looteado Aquí nos tenemos que agarrar a combo No looten, estamos todos looteados Avancen nomás Avancen y... What the fuck Un de esos Eso es lo que me encontré de pasar Un de esos Ah, lo leado Es nadie, no looteado Vámonos, mira ahí hay un escudo morado Anda para allá, cinco bien ¿Aquí vamos? Voy a buscar el auto Bueno, ya, amigo Oye, hay cinco hueon al lado Ah Allá adentro está el escudo ¿Lo viste? Está arriba Vamos 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 Vámonos 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 Por aquí Vienen llegando Vengan 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 Vienen plata Se devolvieron Se les dejen Oh Es le cagero O helt enchan Oh je ne dan Ceput Estoy quemando a alguien, bote uno, bote uno, vamos, 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 que bote uno. Igual bote uno, vamos. Y otro pelotón, cabrón, vamos, vamos, ya. Por atrás, por atrás. Vamos a la fase, vamos a la fase. No llego otro team por la espalda, bote. Vota la wea. Dale, 5 mil, mandá las 3 lucas. O te di yeto y no pude ganar ningún cambio. Vota la wea, siempre nos pasa esa wea, llega el culiao por atrás de los cagos, bote. Te hago alguna wea panjetarte y no ganar nunca más. No, queda chita de por ahí. Chita, pen. Chita. ¡Ah! Ya, pues ya. No, ahí no va. No, ahí no va, papi. Gracias. ¿Ah? Ya, papi, vale. Ay, qué lindo mi papi. Sí, me he hecho el almuerzo de mañana en telotela. Debería haberse sacado una pizza en nosotros. No, mentira, si se le compró una chela igual le hice un cambalache. Se compró una imperial en botellitas, esas más ricas. Le cambio por tanto. Va a quedar todo loco. No, no sé. No sé quién le va a botar la cabeza. No sé quién le va a botar la cabeza. No sé quién le va a botar la cabeza. Si me dijo. No, saca no así. Esa que tenis vos, son terrible de brisket. Y a las cacha ya. Pero no por esta no se las va a tomar. Oh, que bonito lejín. No tan bonito como vos, 5000, mi amor. No hay vista de la pistola. Maricona. Ya acabo. No hay vista de la pistola, ahí sí que te enamoré. Bueno, no vayamos a estar peleado. Yo voy aca. Ah, me caí la conchito. La wea, wea. Ah, es mío, es mío, es mío. Cuidado que viene gente para acá. ¿A dónde? Marca, marca, marca. ¿Dónde estoy yo? Tana que al lado mío. Ahí abrí un lobby y le envié a Tana. Le voy a pegar. ¿Qué número? Tana, ¿dónde estoy yo? Shhhh, guarde silencio un poquito. Tapal. 68. Tana, AY baby을. Kurete. 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 hay que cubrirte bato cuando tengas foca barra yo voy, me han de quitar el escudo me cuidaron gamba yo voy, me han de quitar el escudo me veo con la madre, super culiado 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 yo tengo un alternador yo solo tengo un alternador yo tengo la tienda, podríamos ir a un lado y la tiramos me veo con la madre, super culiado cuidao no hay nadie allá, vamos para allá tiró la tienda ya, eso no? ya tiró la tienda acá porque parece que no hay nada looteado tira acá nomás ahí, ahí, light ¿quién tiene? tengo un cargador ampliado de... buen choice tienes buenos días extender la energía mag aquí, nivel 3 ¡oh! ¡oh! en primera vez que veo que las cajas se abren solas cuando... hay un loot con la... aaaah la dura si, abrieron eso haganle una huea, te lo abre ah, la loca una huea loca no veo a nadie no veo a nadie cuidado con el hoyo asi uff este lo aprendiste pero igual no nos vayamos allá porque estamos bien aqui en este lugar eso, vamos para allá una huea asi una buena posicion solo si nos fueron yo iría para allá por la que quedamos dentro de zona gacha el otro yaaaah jajaja cuidado el chorro, cuidado cuidado bien bien ahí si si no he escuchado nada mira mira no 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 hay nada ah si un gacho me llamo guatiti por aca por discord ni lo tendia el gordo ah si, me invito a jugar el gordo si, me quiere puro pegar porque la ultima vez le saque la concha se me muerde ah si si cuidado parece que estan pa'ca aca allá allá tambien tengan ojo mira lo que estan atras, cuidado no no vamos para allá no 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 estan reviviendo vengan 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 devolvamonos hay gente veniendo atras ahi donde estamos delante vamos o vamos con ellos no no aca esta espera vengan por ahi no no ven 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 que es muy mala esa salida ven pa'ca conmigo ya voy pícale 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 cualquier cosa se tiran cuidado me tiro uy a ver que pasa eh mucha gente cuidado hay gente es que igual estan peleando haganla no mas con cuidado voy a ir apegando palas o cualquier lugar me vuelvo eso cuidao aca con nosotros voy a ver si que no nos vengan por donde veniamos estan peleando si estan peleando todavía fue a ti no mas no cidate cuidao aca ah que nos pitiaron los 3 al mismo tiempo ¡No! 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 ¡Mala! La voy a subir así Como el copy Como el copyright Casi lo gasto en la rampa Voy a guardar la plata para el personaje nuevo Tengo 13.000 Igual lo voy a guardar Tengo 12 ¿Cuánto valen? 12 Me falta la loba y el revenant No lo compré Puro jugando A mi me faltan como 6 monos No hay nada 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 Vamos a jugar No hay nada 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 Vamos allá abajo El de la izquierda Ya nos comemos a este loco que viene aquí Nos comemos a este loco No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Pitéselo El pato El pato El pato Tiene que fijarse que lo tenga el hombre ¿Pero? No hay nada ¿Pero? todo eso estoy rankeando y me cruce al... al Ciclovia salvelo para que ganes igual lo estoy estafando con Facu de una manera esperate le voy a dar un par de consejos no seas hijo de puta dejame subir a Fujin dejame subir a Fujin y después decirle lo que quiera tranquilo con el Jeremy casi me hablo que rico eléctrico me comí en la pera vamos 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 bueno vamos con una pelea que esta jugando? vamos allá vamos para allá tenemos una pelea con los locos de ahí intento llegar más lejos de ahí no hay nada es muy malo ese lugar de ahí vamos más allá vamos ahí no no ya fue puta se tiraron mal estamos como el pico ya vámonos para atrás vámonos vamos 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 ahí o sea aquí no se puede lutear nada si hay como tres cajas acá hay que irse para otro lado hay que irse para allá por fondo hay que irse para allá por fondo hay que irse para agua mora hay que irse para agua mora ahí vamos para allá vamos para allá que hago pique abajo 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 no hay nada no no vamos a hacer lo mismo de acá que es buena acá nomás hay gente hay gente no tenemos ni arma hay gente peleando ven rápido matamos a combo murre siempre a combo en las manos narizazo en las manos no 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 es la hora de subir a fushin tomamos la pelea hay una pelea acá al frente así que rankeo más la puta que lo parió o sea que quedemos con algo o sea allá ahí están reviviendo no 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 hay una loba hay una loba hay una loba hay una loba al lado al frente hay una loba vamos no yo no tenia escudo si si ahhh la aguanto cuidado viene una viene una mina por detras por arriba por allá te clavé un arstar voy al tiro no no como la corne como la to corne como la to corne he tirado el super yaw en la calle la vendí la vendí si viene escudo morado ya loco vaya por donde nos demoramos deja tirarme yo la estoy sacando la concha yo voy a tirar una bomba y se me cayó un balazo y le he partido la bomba que la me va a cagar al shaklov y a este con su caso y a quien al shaklov y a este con su caso y a la sigo a quien Tienes mucho de loco ahí, mira. Tienes otra vez para ganarte. Ahora cuando termine de ganarme las monedas, te mando la captura haciendo fuchillo. ¿Qué? No me crees? Sapo rey culiado. Estas todas... Son todos iguales, los Kazuyas. Son todos simios con el cerebro del tamaño de un manito. No me he hecho esa manera. Por eso es que a ti te pegas. Sí, porque es simio y el juego beneficia a todo el simiaje. Soy el personaje más simio del juego, en el caso de Kazuyas. Qué juego. ¿Por qué tienes simiaje? ¿Qué determina el simiaje? La vida es para morir. La vida es para morir. No es que es simiaje. No es que es simiaje. Que sea 50-50. Simiaje. ¿Qué lo determina? Yo creo que el maceo. Le dije a Watiti, estoy offline con un amigo, para que no me joda. Y me dijo chupa de reverendo pico. Jajaja. Jajaja. Qué reparo. No hay nadie acá. Está bien. Acá es la corte. Qué buen loot parece. Sí. Qué buen. que bueno a ver estamos claro si no vino nadie asi que hay que irse luego boten y nos llevamos al auto tomemos el tomemos la hueva para salir al monte exterior cuidado que huevos hay enemigo no estamos jugando mortal como se llamas? es un portales mk2 solano cualquier huevada en el bolsillo esto pero arriba si lo estaba esperando no encuentro el escudo azul que paja no aqui hay uno esta ahi mira yo tengo otro esta muy lejos asi ya lo tengo vamonos ah esta pelea este es que esten todos morados todos moraditos todas las partidas de julian no hemos pillado asi como al coche vamos a tirarla que no me traje la winnie me dano una me cago el hijo de puta me saco la racha un malo culiado este aguanto que ahora esta leyendo de lo mejor el arranque fue y leer hay que saber escribir tambien pochoro pégale vamonos hay que saber escribir tambien que culiado este 5 si sabe leer tambien que sabes que es es una mierda es una mierda un deathmatch a la casi una de la mañana que no 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 se dijo que si vamos a jugar gtfo se iba a jugar el street fighter 5 no 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 vamos 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 oh quien me mira con esa cara este ahí con la con la popa con la popa tengo tienda ya sin necesidad no 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 que bien caido para el otro lado que curioso por ahí seria bueno que bajara que bien hay nadie para acá tampoco que bien hay nadie para acá tampoco no 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 crees como le leí la genzo y pal malo culiado este jajajaja jajajaja puro peo vamos vamos están peleando triparteo así que piquenla hay unos jugos morados ahí no como suena conche mi marico qué es loco vamo vamo le volvi a ganar tal me lo tassé jajaja vengan, vengan reverendo pico me dijo a ticucito ni siquiera me dijo chupa me dijo chupa eh cojo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están abajo, están abajo Hay más allá, hay más, para allá, cuidado ¿Dónde están? ¡Mirate para acá! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡No entran! ¡No! ¡Están solos! Dos contra tres Ahí va ¡Ah! ¡Me pegó el perfect! Me pegó el perfect, el malo culiao Tengo para llenarme, güey Sí, sí Miren atrás Era rico, güey Hace lo que pase Ya, a ver A la antigua A la antigua Están peleando arriba, así que no creo que venga ¿Quieres arriba, Garepalo? No, 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 no Igual nos podríamos ir para allá Vámonos, sí, vámonos Palacemos Tira, te arriba, no? ¿Verdad? Vale, voy Buena, güey Buena, buena jugá Bien, ahí te avispaste, sí Sí Jajaja 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 Se da la vuelta, mira Pero me entendiste, ¿no? Chuta de reverendo pico Jarepalo Oh, el ordinario buleado Pégale un... Pégale un shitupper ¿Qué quiere decir? ¿Quién trajo este ordinario buleado al grupo? ¿Quién trajo este ordinario buleado? ¿Quién trajo este ordinario buleado? ¿Quién trajo este ordinario buleado? Que ordinario guachito tu madre Un grado ordinario buleado Jajaja Acá mira hay un casco eh Hay un casco eh Hay una alternador Ah bueno, ¿Por donde mismo veníamos? Vámonos 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 Es como la Anko Wyrm Oh, no te da Estaba salvado Yo veo un acelerador de habilidades Mastiff ¿Dónde hay Mastiff? Vamos, están peleando Vamos Están peleando donde mismo Quizás nos deberíamos quedar acá O quedarnos aquí Que van a entrar por acá Vamos a la derecha, parece bueno El ring está cerca Tienense mejor nomás Tienen sus cosas Yo tengo la... Tienense de guardar nomás La tienda ¡Vocas! ¡Vocas! Ven gas Vengo, ven Ven gas Vamos a ir a matar Podemos moquear ahi Ah pero es que los locos no van a cruzar Le damos y shut up Ah ya Vamos Te va a pegar fuerte si Oh justito Vamos 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 lenta Vamos que hay que atacarlos cuando esten tocado Vamos cabro Vamos para allá No me voy a morir Hay un escudo azul Hay uno De donde lo nerfearon si le ponen mas movimientos para el 50-50 estupido que tiene Si todos los monos 50-50 Cuál no es estupido Ya estan para allá no mira vamos para allá Vamos por atrás Por atrás de ellos Por atrás de ellos Hay que meterse entre medio de ellos Por aquí Allá mira Tranquila Ya vamos Vamos ahí arriba Baja Hay de caleta Buah Está roto Está roto Creo que puede venir otro por ahí Ojo por ahí No están atacando vamos No 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 es que ellos tienen caja todos nos y están bien Mira hay uno ahí Ahí hay uno Cuidado con ese loco Cuidado con ese loco Cuidado con ese loco Lo quebré Vamos a la zona venga 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 A la zona venga hay otro Ahí hay uno A ese vamos a atacar Roto, roto Cuidado, ulti, ulti, guacho Ulti, ulti ¡No! Uy, me caí, la No, la wea Me entero fome, te 5mil 5mil caídas como me caigo ya la ultima Jajaja Puta como la haceris campeon una guan Es algo que postearon del Tekken 8 Tendelin Uh, hasta donde llego Uh, donde lo pegue Jajajaja Que mentira Lo estafé Lo estafé Si no, lo estafé Si no, lo estafé Si no, lo estafé Si fue una estafa eso Jajaja Un león, eh? Después de lo que he visto Nada de ahí me asustará Si Ah, ah, ah 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 Acá sobre la puta Jajaja Te estoy pegando como el 5000 cuando me dijo No, te hago mi error de Paco Le saqué la conche tu madre y te mentira Tienes O, va a llegar a los 500 muertos con la... Con la Horizon Vamos Ya, vamos a caer donde están todos los culiados aquí Que nada, güey Ahí Vamos a caer aquí ¿Nos hacemos esto? ¡Nos somos la ciencia! ¿Podemos ir así, queridos? ¿Tienes un poco? No, vamos a ver Y así No, vamos a ver No, no, vamos a ver Yo estoy en control de esta manera No, no, vamos a ver Quieres a taran Allá vamos, para ese lado, nos vamos ahí, ya estoy listo, el doble wingman amiguito. Ya se tarsearon esos bonitos ya, pero todavía están ahí. Aquí hay uno, adentro, 90, está hecho mierda, no te empalpico, vengan nomás. Viene otro, viene otro, tengan cuidado, aquí hay uno. Aquí el bomba del club, viene por allá. Es una caja. Oh, le tiré porque tenía cuatro bombas, era tiré todo. No, 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 no. Cuidado mi, para mí, no se. Ven conmigo, por aquí. ¡Vamos! 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 Mira ahí ando un guard He hecho escudos, no tengo escudos ¡Vamos! Hay un hijo ahí Hay uno ahí Habían dos guardas ahí, pero se fueron para allá No hubiese disparado Están atrás de la muralla A lo mejor van a revivirlo Le pegué el último golpe en counter y lo hice cagar fuego Le tiré las tres rodillas Avancen conmigo, están aquí ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el otro! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Qué bravo! ¡Hay un buen arriba! ¡Cuidado! 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 ¡Púrete! ¡No! ¡Pureta! ¡Vamos! ¡Pureta! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí salió toda la gente que estaba acá ya esperando Con la vida, con la mea táctica. Ya me voy a cortar todo derrotado, chao. La última, no, la última. La última y... No, ahora sí, ahora sí que sí. La última. Según nos matamos un team, voy. Nos matamos uno. ¿Cómo era el tema? Estaba cantando yo con eso, la Dani. Cantemos como era. Para salir campeones, chupemos los peces. Cantemos con más fuerza, nos salgan los huevones. Ya estaba en el estadio. Debemos a ir a los de la B. O sea, con los colitos. Oye, ahí el Dani, culio. Tiene... Tiene puesta la foto de... De carne amarga, bol. Jajajaja. Ese es un... Uuu. Me ha encantado, besado. Me ha encantado, bol. Ah, le es pura gel, swift. Cúbrete la voz, malo, bol. una gaza de concha tu madre anda guay que esta llorando gamba le quitais fácil su caga de mono repulsores? check stabilizers? check best buddy check esta parada la concha de tu madre son todos igual de enfermos los kazuya boludo todos juegan pa adelante como simio boludo ojalá que le hagan menos 15 el power power 3 si vas a hacer un 50 a 50 regata que te maten de los dos lados esta su ventaja esta suave si la suave esta suave la suave esta suave la suave la suave Tengo todo que bueno Hay muchos culiados Tengo escudo ni una wey Tengo escudo ni una wey Tengo una wey Acá hay una azul Vamos a pelear al toque Tenemos que matar a esos dos tipos Vamos a estar abajo a ver Tírate cae otro team mas Tírate una Q Tírate una Q para abajo Ay me caí Me caí Por puta Ah wey aun si me eché para atrás No No Tírate debajo Se convirtio en demonio Asi de una No Madre boludo No 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 Tengo calda ya Vaya los dos juntos Los dos juntos Ahora Ahora Vamos 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 A lo mas A la masacre Vamos A la masacre Vaya No queda, vea otro cojo Yo no tiene un fénix ¿Alguien tiene un fénix? Si toma Si Lo paso No se que me paso uno el pelado Vale Quebra para no gastar porque teníamos recursos pero me le va a pillar todo Igual tengo de todo Tengo falopa, piscinita Oye yo tiré la tienda y lo hago Los tirita pera Quita pera Un mercado negro se llama Acá esta mi guacha Acá esta mi guacha Una Oh que la vendí Ah no esta bien igual Ven mi hijo No puedo sacar una unfo Como el lecho Que verde Que verde Ese es bueno Bueno no roba Si que sea difícil no le quita los foames Que porque un poquito de ejecución se justifica Tenemos 50 a 50 Se hace solo prácticamente Vamos peleamos vamos para allá. No vamos para acá, por acá está bien. Cuidado que esta weá se cae. Si se llega a caer no se tienen que salir weón. Por aquí al... Déjanos allá arriba, para allá, para allá mejor. Aquí. Estás abusando, está abusando mucho del abajo atrás cuatro. Vamos, avance, avance, avance que vienen unos locos aquí, hay unos locos aquí. ¿Qué? Anda a ayudar allá. ¡Guego! ¡Guego! Que buena esta wea de ser Cuidado que puede venir alguien más o no? Estábrando wea, estábrando wea Se pitiaron a la vanga lo cierto Hay una caja en el que se fue weon Falta una caja o no, idea mía No, si eran dos no weon No, si eran tres weon Bueno, se logró devolver weon Esperemos un ratito Se vea una weon que yo mate Lo llevamos todo Mira en el mapa Lo llevamos por ahí No, vamos más adelante por la zona Que viene la zona Ahí burluteamos ahí Uh, sigue 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 aprieta aprieta Ya Ya, aquí me bajo Cuidado que tiraron Cuidado 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 ue, pueda Al caerme de la auto weamar Me asuste,�u Ppipipipipi Tu weño